También el próximo 15 de enero, la superinterdencia de administración tributaria dejará de recibir las planillas del IVA que todo contribuyente debe presentar. Para evitar retrasos, la SAT ha implementado dos formas fáciles de hacerlo. Para aquellos empleados en relación de dependencia, cuyo crédito fiscal no sobrepase los 5 mil quetzales, el crédito fiscal, según el acuerdo directorio 840 del 2010, pues ellos tienen la opción de enviarlo en forma electrónica. Sin embargo, en el mismo acuerdo directorio se establece que lo deben de presentar en forma de papel. Y esto lo pueden hacer en cualquier oficina tributaria o agencia de la administración tributaria. La SAT ha habilitado su portal www.sat.gov.gt, el cual facilita todos los pasos a seguir en caso de que sea la primera vez que usted va a declarar sus impuestos. El banner que está ahí es presentar planilla de IVA y desde acá. Los contribuyentes deben ingresar a ese link después de descargar el generador de la planilla. El generador de la planilla ya está instalado dentro del sistema. ¿Posteriormente crear un archivo XML? Recuerde que dentro de los cambios implementados y vigentes para 2012, está la exclusión de las facturas de consumidor final y de pequeños contribuyentes. Sin embargo, esta herramienta incluida dentro del portal de SAT, que se llama herramienta validador de facturas de pequeño contribuyente, permite excluir de una vez del archivo generado en el portal estas facturas de pequeño contribuyente, precisamente para evitarle al empleo en relación de dependencia, futuros reparos por acciones de fiscalización que se desarrollen en el próximo año. Si usted no presenta su planilla, le será descontado de su siguiente salario el importe pendiente a pagar. En algunos casos, los patronos o empresas retienen un estimado del impuesto sobre la renta y si usted cumple con el aporte establecido, puede exigir su reembolso. Con imágenes de Axel López, reporte para Noticiete, Yasmin Ortiz.